Cuando alguien tiene un coeficiente intelectual bajo, es un buen candidato para hacer trabajos simples. Y mientras más alto es el coeficiente intelectual de alguien, es mejor candidato para hacer trabajos complejos. Un trabajo simple es un trabajo repetitivo, que requiere tomar pocas decisiones difíciles, o que las decisiones siempre son las mismas. Por ejemplo, empacador, eso es repetitivo. Conductor, bodeguero, guardia de seguridad, operador de máquinas o personal de limpieza. Son trabajos repetitivos en los que las decisiones que hay que tomar hoy son muy parecidas a las decisiones que había que tomar ayer y antier. Un problema social que tenemos es que estos trabajos están siendo gradualmente ocupados por robots. Ahora, del otro lado, un trabajo complejo es un trabajo que no es repetitivo, que todos los días tiene problemas nuevos, diferentes y difíciles, que cambia rápido, que requiere que te adaptes constantemente, que no puedes aprenderlo y dominarlo porque cada día es diferente. Cada día hay que tomar decisiones nuevas sobre problemas difíciles. Y algunos ejemplos son programador, ese es quien le dice qué hacer a los robots. Analista de investigaciones, las investigaciones siempre tienen información nueva. Director general de una empresa, siempre tiene problemas nuevos. Director de marketing y publicidad, ese es un trabajo creativo. Y algunas carreras complejas son ingeniería, química, física y matemáticas. Un poquito más adelante voy a dejar una lista completa en la que se estima para qué trabajo seres aptos según tu coeficiente intelectual. Esas listas las tomé de la clase de personalidad y sus transformaciones del doctor Jordan Peterson en la Universidad de Toronto. Esto es interesante. La gente cree equivocadamente que alguien que puede resolver un cubo de ruby que en menos de un minuto es un genio. La razón por la que creen eso es que si tú agarras un cubo de rubik e intentas resolverlo sin ayuda, puede tomarte una semana. Entonces obviamente que te quedas con la boca abierta cuando ves a alguien resolverlo tan rápido. Lo que muchas veces no saben es que existe una receta para resolver ese cubo. Entonces si memorizas esa receta y practicas, hasta el más simio de los simios puede aprender a resolverlo rápido. Si resolver cubos de rubik fuera un empleo, sería un empleo simple porque es un trabajo repetitivo. Una persona inteligente es una persona que puede resolver problemas nuevos más rápido que los demás, que memoriza más rápido que los demás, que aprende más rápido que los demás. En parte lo que la inteligencia predice es rapidez, pero no predice qué tan hábil puedes llegar a ser o qué tan bien harás algo después de haberlo aprendido. Eso es bueno, porque si no soy muy inteligente, puedo aprender a hacer algo difícil mucho mejor que alguien inteligente si le dedico el tiempo suficiente. Por ejemplo, alguien dedicado puede fácilmente tener mejores calificaciones que alguien listo. Mira, esta es la curva de distribución de la inteligencia. La inteligencia promedio de la población es de 100. 68% de la gente tiene entre 85 y 115 puntos de IQ. 96% de la gente, casi todos, tienen entre 70 y 130. Sólo 2% de la población tiene menos de 70 puntos de IQ. Ellos son los menos privilegiados. Y sólo 2% de la población tiene más de 130. Ellos son los más privilegiados. Mientras más al lado izquierdo está alguien, es más apto para un trabajo más simple. Y mientras más al lado derecho está alguien, es más apto para un trabajo complejo. Y esto es otra cosa interesante. En Estados Unidos y en muchos otros países, es ilegal usar exámenes de coeficiente intelectual como criterio de selección para contratar. Lo cual está bien, porque la inteligencia es un rasgo. Contratar a alguien por haber nacido inteligente es como contratarlo por tener ojos azules o no contratarlo por tener ojos cafés. Es discriminación. Ahora que por supuesto que las empresas lo hacen de todas maneras, sólo que no te lo dicen. Los dos rasgos que mejor predicen éxito en la vida. Los dos rasgos que mejor predicen éxito en la vida son inteligencia y conscientiousness. La gente concienzuda es gente disciplinada, ordenada y escrupulosa que trabaja duro. Y la gente inteligente es gente que puede resolver problemas y entender cosas más rápido que los demás. Entonces no es raro, ¿no? Una sociedad que funciona pone las posiciones más complejas e importantes a la gente inteligente que trabaja duro. Y al principio puede sonar injusto, pero ¿por qué rayos alguien querría que fuera de otra manera? ¿Quisieras que alguien flojo y no muy inteligente dirigiera tu negocio? ¿O quisieras que un presidente flojo y no muy inteligente dirigiera tu país? Por supuesto que no. Inteligencia y conscientiousness nos dan cuatro cuadrantes en los que podemos clasificar a la gente y predecir al menos mejor que con cualquier otra cosa qué probabilidad de éxito tienen en la vida. Ese tema lo discuto en este vídeo, pero bueno, aquí están las listas aproximadas de las posiciones laborales para las que cada rango de inteligencia es más apto. Son aproximaciones. Por favor no lo tomes como si estuviera escrito en piedra. Y creo que ya tuvimos suficiente por hoy. Si no lo has hecho y te gustaría que nos volvamos a ver, suscríbete. Me daría mucho gusto. Y si no lo has hecho, en el primer comentario puse un link con el que puedes descargar el audiolibro que quieras gratis a tu celular. Te lo quedas para siempre. Y además si cancelas tu cuenta antes de 30 días no te cobran ni un solo centavo. Te veo pronto, amigo.